Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la clase clerical y vamos a subir un mazo que hace tiempo que está bastante fuera del meta o la popularidad, porque no le han sacado nada nuevo y la mecánica de la una se ha quedado un poco lenta, yo creo que el problema que ha tenido este mazo es realmente ese, es un mazo que está bastante bien pero como el juego se ha acelerado tanto el mazo pues ya se ha quedado lento, de todas formas vamos a jugarlo y como os lo voy a enseñar un poquito, va ahí, hace 4 daños agrego un flameto de león sagrado, cuando la juega hay un flameto de león sagrado, cada vez que juega un flameto de león sagrado restaura un PP, preludio agrega un flameto de león sagrado, ya vais viendo de que va el mazo, ¿y qué son los flametos de león sagrado? pues empiezan siendo un 2-2, os enseño aquí que se ven muy bien, luego cuando va jugando más cartas van siendo un 4-4 y al final es un 4-4 con asalto, que es tu win condition, bueno pues eso es el mazo, vamos a jugarlo, vamos a intentar a ver si podemos ganar alguna partida con los leones y si no pues podemos ganar ninguna y vemos que nos cuesta mucho pues es que realmente el mazo está débil, vamos a echarle unas partidas como he dicho y después de verla pues ya sacaremos compulsiones vale, nuestro primer rival un mazo vampirico vale, un mazo vampirico es uno de los programas pienso yo lo bueno es que al estar nerfiado esa turn 8 nos da algo de tiempo, ¿no? esta jinn es mala, pero tampoco es lo que queremos nosotros queremos más cosas de leones perfecto supongo que turno no jugaremos esto para ciclar una carta es mejor como veis llevamos varios amuletos pero no llevamos el amuleto de dos porque ocupa un hueco y es menos daño que vamos a hacer con los pulgones así que no os carameis eso a ver, opciones que podemos hacer ¿podemos? yo creo que sí que vamos a hacer esto porque el siguiente turno si necesitamos sacar bichos sacamos esto y si no sacamos esto incluso podemos jugar los babamuletos pero ahora aquí no va a venir muy a sacar pues no puedo jugar esto podemos jugar esto ya pero voy a jugar primero esto vamos a jugar la tercera vamos a ir generando ya un mazo león vamos a jugar un templo con esto y esto por ejemplo madre mía de amor hermoso madre mía de amor hermoso me sacan flauro me he perdido pero por lo menos no lo puedo evolucionar el axiliar pues yo creo que sí que podemos jugar el axiliar y esto a nivel de todo bueno mía nos va a hacer el axiliar ahora podemos jugar tejedora un fragmento y esto por ejemplo ahora vamos viendo ahora podemos jugar golpe prismático a limpiar ese pero no me entusiasma la verdad a ver tejedora paladina no se queda mal pero yo quiero ir avanzando en mis mecánicas vamos a jugar tejedora guardar fragmento vamos a tipear simplemente y esto lo vamos a particlar tenemos ya un montón de mecánica de leones si de turno incluso podemos jugar león león con una sola si que está bastante bien vale vida tiene pinta de que cae el axiliar nos ponemos con nueve cartas esto me da una esto me da otra mira la tendremos a axiliar bueno mira es más es justamente eso pues jugamos esto y podemos jugar no esto es mejor esto es mejor esto es mejor tenemos mucha mecánica de leones ahora vamos a jugar un montón de cartas de leones todas las que podamos todas las que podamos vale madre mía yo quería esas cosas que absurda que absurda tío bueno vamos a jugar esto lo les quiero este es que tiene 3 de vida y lo podemos dar este tiene 100 de vida vamos a ver esto bueno tenemos 2 4 a 4 ahí en mesa si no lo puede limpiar o tiene que ser un turno muy muy problema es que el murcielago va a pegar de no sé si de 14 pero no he contado pero ese murcielago va a pegar fuerte madre mía del amor hermoso si tiene murcielago me matan y si no también os parece normal esta capa en esta partida ¿ha visto lo que me ha hecho esta carta? y es que encima ahora hay mortal bueno tiene 6 son de 4 que es que encima no tengo murcielago bueno pues si tiene murcielago me mata ya está y cualquier combinación de cartas de matar ha sido muy absurdo los 3 balnareik esto yo creo que está más rota esta carta que no los balnareik esto una carta que vale 3 limpia un bicho tiene asalto va ganando ataque y vida y nada pues la partida muy bien las mecánicas de leones las hemos ido jugando pero aquí esta partida quizás ha sido un poco ya más exagerado habéis visto la velocidad que yo hablaba no me ha dado tiempo ni con la mejor mano plantarle cara a un mazo actual lo que pasa es que la ha tenido también la mejor sería del mundo pero es más o menos así lo que pasa y por eso leones se juega bastante menos vamos a echar otra partida vale lo único mazo de control por silencia o por ser manaria me lo quedo todo vale todavía no se masca nosotros vamos a jugar a la esfera porque no tengo otra jugada otra esfera espada de serafín se me sacan dos dos es buena ahora es quimera vamos con la espada de serafín vamos con la espada de serafín contra el naval contra el manaria sí pues yo creo que es uno de los mazos que realmente podemos intentarlo porque no es tan tan rápido así que podemos tener alguna oportunidad con la tejedora con la tejedora siguiente turno ya tenemos aquí dos de estos que ahora podamos jugar supongo que jugar a cualquier cosa de manaria sacarle uno a uno vale esto es bastante malo porque proteja a este bicho no lo puedo matar. Bastante malo, ¿eh? Esto ya mejora un poco la jugada. Y yo creo que sí que vamos a empezar a jugar. No vamos a evolucionar todavía. Vamos a guardar la evolución para que este bicho tenga más vida o algo así. Ya empiezan las complicaciones. Ya empiezan las complicaciones. Hay bastante bien, ¿eh? Mira, mira, mira. La velocidad. Lo que hablaba al principio de la velocidad. Se ha acelerado mucho el juego. Y el pobre leone... El pobre leone no ha ganado velocidad. Aún así, hay que intentarlo. No hay que rendirse. Tenemos estas Jhin que pueden limpiar bien. Tenemos las tajadoras que nos contan muchos leones. Pero como veis, estoy jugando ya a la defensiva. En el momento que un mazo te pone contra las cuerdas, tú sabes que la partida ya está acabada. Lo único que vas a defender, 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 te va a llegar un momento que te va a aplastar, ¿no? Te va a pasar por encima. Y vas a perder. Y posiblemente lo que pase. Vale. Vamos a jugar esto. Podemos... Podemos... Jugar este. Y un free fragmento. Bueno, a ver si tengo suerte. Si podemos estabilizar con Jhin. Pero yo creo que me va a pegar unos pocos hechizos. Ah, pero no me haría esto. Esto está bien. Esto está ya... Estoy frito. Me he pegado bien. Ahora me esfuerzo a tirar esto, ¿no? Tralear y limpiar. Como habéis visto, he tenido que jugar tan a la defensiva que mi mecánica no ha podido avanzar. Estaba jugando muy a la defensiva. A él no para de presionar. Y a él es lo que tienen en común los mazos nuevos. Mucha presión, muy rápida. Son todas apisonadoras. Apisonadoras que no puedes pararlas. ¿O aplastas tú antes que él? ¿Por qué metes mucha presión? ¿O pierdes? ¿Y esto y a Leone? Lamentablemente antes de grabar el vídeo ya me lo suponía. Pero Leone no puede con el ritmo y... Y pierde. Vamos a echar el último. Vale, vampirico. Bueno. Pues... ¿Cómo empezamos? Espero que no tenga de tal forma una jugada como el primero. Que ha sido... Absurda. Yo he tenido muy buenas salidas también por mi barde. Pero es que la suya ha sido absurda. La calidad de las cartas se nota demasiado. Estoy jugando con cartas antiguas. Y... Como las cartas no, están más rotas. Ganan. Son muy tristes. Como la legendaria nueva y la dorada nueva están rotas, ganan a las cartas antiguas. Una de las pocas cosas que... Que veo que le pasan a los arquetipos nuevos. A este tipo de jugador. Siempre intentan sacar cartas nuevas mejores. Más atractivas. Si bien la palabra. Y pasa eso. Pues vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto porque la paladina me la mata directamente. Eh... ¿Y para qué vamos a jugar estas dos? Por lo menos esto ya me genera un fragmento. Que digo yo que algo debe de valor. Vamos a matarle esto. Esto no me sirve para vida. Vamos a matarle. Siguiente turno, jugamos dos bestos. Y me da tiempo para jugar incluso una paladina. Vamos a intentar hacer eso. Y llenar mesa. Madre mía, no lo hermoso. Madre mía. Madre mía, al dejo. Madre mía. Ojo es el guerrero legendario también. Si jugué a guerrero legendario, hay que no pasaron tras el otro. Madre mía. Madre mía. No, no lo atrope. vamos a hacer esto es una jugada que la verdad es que no es que sea la mejor del mundo porque me la puede contar está muy fácil pero bueno, si le sacamos ya el bichito este que limpia el área se lo hemos sacado nos matamos con la paladina somos paladina, evolucionada y le hechizo aquí y pegamos aquí pero no le hemos quitado algo si juega vida pues tengo que fallar me van limpar a los leones pero realmente me interesan los leones porque es bueno estar en el babado pero es mejor haber jugado tras el león esto está bastante bien también no, pero esto es mejor jugamos esto matamos aquí curamos un poquito y limpiamos importante que no sobrevive nuestro bichito eso es muy importante así que nada es la típica vida pues tengo esto ojo a la tejedora la tejedora ya el leoncito este ya vamos a intentar sacarle valor ¿vale? ya el cuarto león vila, no vila vamos a jugar esto esto para darle asalto para protegerme y ahora ya si en el segundo nos intentamos sacar de aquí un poquito de valor vamos a ir sacando los leones gratis las comillas que varias formas de matar a vida tengo el sacerdote si me saca un bicho o si quiero llenar más tengo la espada de serafín que es muy buena laurostia vamos a poner laurostu 1-7 ¿no? ¿no, flauras? que bueno a ver yo creo que vamos a ver si y un ciclamos ciclamos para que no salgan más cositas de la hora más que nada tiene un 4-4 que hay que dar con él vale, eso es un problema estas son las cosas que pasan esa jugada es demasiado abusiva ahora como ganas ahora como ganas a ver, ¿puedo limpiar algo? al menos al menos no se ha dañado si lo llega a convertir en 2-5 ya sí que no tengo forma a ver, tengo la paladina que me va a dar la lanza que me va a dar la lanza le voy a jugarla le voy a jugarla vamos a jugar al leoncillo vamos a jugar esto y matar al 2, 3, 1 el problema es que me he metido tanta presión que ahora ya que si que me muero ahora si me juega el amigo morcelado también puede haber jugado esto pero es que tenía tan buena mesa que es que me mata igual con un broder morcelado y me mata bueno podría jugar broder pero era prácticamente quizás no me moría quizás aguantaba un turno más pero si he jugado broder le dejo toda la mesa esa y es muy difícil bueno pues este ha sido el mazo de leones como veis no está a la altura del meta actual es muy lento no se cura podéis intentar quizás meter más curaciones meter el tenko intentar jugarlo a los leones hacer algo así no un poquito más defensivo pero yo creo que va a seguir siendo malo pero bueno a quien le guste jugar a los leones puede intentar jugarlo pero por desgracia yo creo que un mazo que estuvo muy muy fuerte cuando salió un mazo que llegó a estar incluso en el tier 1 o tier 2 ahora mismo está en el olvido y nada eso es lo que le toca a los leones de esta forma si tenéis fe en los leones podéis jugar con ellos o lo menos podéis aprovechar algunas partidas os podéis divertir supongo si nos dan unas palizas como esta y ya está mucha suerte en vuestro camino virgeros nos vemos adiós no